¿Cómo saber si le gustas a un chico? Según Shakira, las chicas somos las de la intuición, pero este sexo sentido en algunas de nosotras está un poco oxidado. Si no quieres ser de esas chicas que, después de 10 años, se enteran que el chico de la universidad o del instituto por el que suspiraban también estaba enamorado de ellas, haz el siguiente test para averiguar si tus antenas del amor son capaces de captar todas las señales. Empezamos con el test. Estás con una amiga en un bar tomando algo y esta te dice ¿Has visto al moreno con la camisa blanca? No para de mirarte. Tú contestas A. Como todos, este vestido marca todas mis curvas. B. Creo que voy a pasar cerca de él a ver si se me presenta y hablamos un rato. C. Me habrá confundido con otra persona. 2. Antes de quedar por segunda vez con el chico que te gusta, este te escribe un WhatsApp diciéndote Lo siento, estoy enfermo. ¿Te parece bien si quedamos otro día? Tú contestas A. Buenas noticias. Tengo sopa de mi madre congelada. Voy para tu casa. B. No te preocupes. Mejórate. C. Si no quieres quedar hoy, no pasa nada. 3. Se ha incorporado a la plantilla de tu empresa todo un cañonazo. Se acerca a tu mesa y te pregunta si podéis ir a tomar un café porque te quiere consultar algunas cosas sobre la oficina. ¿Tú qué haces? A. Le dices que sí e inmediatamente te pones a investigar acerca de las normas de tu empresa respecto a las relaciones sentimentales entre compañeros. B. Te pones nerviosa y le dices que podéis quedar en un bar muy discreto que hay en una calle muy cercana. C. Le dices que no hay problema y que se lo dirás también a Juan, que es todo un experto en los temas de la empresa. 4. Tu amiga te presenta a su nuevo novio y este aprovecha un despiste de ella para acercarse a ti y decirte que estás muy guapa con ese vestido rojo. ¿Qué haces? A. En cuanto te quedas a solas con tu amiga, le comentas lo que ha sucedido. Ella merece saber cómo se comporta su novio en su ausencia. B. Lo pasas por alto por esta vez, pero a la próxima no serás tan indulgente y hablarás seriamente con tu amiga. C. Qué amable es el novio de mi amiga. Me cae mejor de lo que pensaba. 5. Vas con un amigo de copas y de repente este te planta un beso en todos los morros. ¿Qué haces? A. Piensas que está coladito por ti. B. Haces como si no hubiera pasado nada y ya mañana le preguntarás de buen rollo qué pasó. C. Con toda certeza ha sido un error. La culpa es del alcohol. ¿Quieres saber qué tal anda tu radar? Es el momento de sumar tus respuestas. 0 puntos por cada respuesta A, 1 punto por cada respuesta B y 2 puntos por cada C. Si tus respuestas suman de 0 a 3 puntos, tu radar salta a la mínima. Está bien que te valores y que creas que eres una mujer deseable. Lo que no te conviene tanto es que te pases de seguridad en ti misma y pienses que todos los hombres, mujeres, animales, plantas suspiran por ti. Quizás sería conveniente que antes de dar por hecho que le gustas a un chico, lo consultes con tu mejor amiga para que te dé su opinión. De esta forma podrás entrenar tu lector de señales. Si tus respuestas suman de 4 a 6 puntos, tu radar funciona perfectamente. Sabes que eres una chica que puede levantar pasiones y aún así no tienes un ego excesivo. Te valoras y sabes que te valoran. Tienes un radar perfectamente nivelado y lo que es mejor es que sabes distinguir entre una simple mirada de curiosidad y una mirada apasionada. Eres una persona paciente y no te precipitas en tus decisiones. Felicidades por tu puntuación. Si tus respuestas suman de 7 a 10 puntos, tu radar no tiene pilas. Eres muy insegura y te valoras poco. Claro que puedes gustarle a la gente. Solo hace falta que te lo creas un poco más. No pienses de primeras que te ha confundido con alguien y si empieza a hablar contigo, sin duda es porque le interesas. Cámbiale las pilas a tu radar.